¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a la cápsula número 7. Mi nombre es Uriel Muñoz y soy alumno del Tecnológico de Monterrey. Hoy en esta séptima cápsula informativa les hablaré sobre el aparato respiratorio y todo acerca de este aparato tan importante. ¿Qué tanto conocen el aparato respiratorio? El aparato respiratorio permite la entrada de oxígeno al organismo así como la salida del dióxido de carbono. El aparato respiratorio comienza en la nariz y la boca y continúa a través de las vías respiratorias y los pulmones. Tus pulmones están en tu tórax y son tan grandes que ocupan la mayor parte del espacio disponible. Tienes dos pulmones pero no son del mismo tamaño como sucede con tus ojos o los orificios de la nariz. Tus pulmones están protegidos por la caja torácica que está formada por 12 pares de costillas. Los pulmones permiten la entrada de oxígeno en nuestros cuerpos, inspiración o inhalación y expulsan el dióxido de carbono, expiración o exhalación. Este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono recibe el nombre de respiración. Los pulmones y el aparato respiratorio permiten que el oxígeno presente en el aire entre en el cuerpo y nuestras células puedan vivir y desarrollarse pero también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Respiramos más o menos 15 veces por minuto cuando estamos relajados. El oxígeno pasa hasta la sangre lo que nos permite estar vivos. Algunas veces tu organismo es atacado por virus y lesiones alérgicas. Esto pasa cuando la gente sufre de fiebre o son alérgicos al polen. La gripe nos provoca tener flujo nasal, garganta irritada y dolores de cabeza. En esta imagen te será más fácil entender el aparato respiratorio, en donde el aire entra por la nariz y la boca y desciende a través de la garganta, también llamada la faringe, hasta alcanzar al órgano de la laringe, el cual es un tubo que contiene las cuerdas vocales, que son las que producen el sonido al vibrar por el paso del aire. De ahí pasan al atraque, que se divide en dos vías respiratorias de menor calibre, los bronquios derecho e izquierdo, que se dirigen hacia ambos pulmones. Ya en los pulmones es donde se produce este intercambio de gases, que consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el dióxido de carbono al aire. Eso es todo por el vídeo de hoy, gracias por ver este vídeo. Te invito a ver la próxima cápsula, la cual tratará acerca del sistema nervioso central.